El viejo Pablo, pues allá la está fumando Ya tú sabes que el otro me está mirando El otro por allá, pues se está recochando Pero bueno, nosotros seguimos en la lírica Ya tú sabes, vamos a hacer lo mejor en los cuatro aquí en toda América Bueno, otra vez que ando con mímica, con letra que sale, con cola Ay, me habla de allá No, no, con toda la lírica Pues entonces, vamos a pegarnos unos clones que nos lleve De aquí hasta el turno, por saber que yo también creo en el Pégale, mecho Prodice, prodice No, bájale No se acabate, bueno